En otro orden, el doctor Marcos Leonardi destaca que a partir de hoy recomienza la actividad tras la paralización por un mes por la situación epidemiológica de la región. Sí, todas las actividades que tienen protocolos nacionales están vigentes, estamos controlando que se cumplan los protocolos. Hay, por ejemplo, actividades locales que, dado la nueva situación epidemiológica, el escenario empezamos a reactivar como las actividades de la hípica a nivel local, en este mes solo exclusivamente para reuniones hípicas, y posteriormente en octubre, noviembre, si evoluciona bien, empezaremos con otras actividades con mayor número de personas. Acá el decreto de restricciones es hasta el 13 de septiembre. Claro, sí, sí. Eso irá hasta allí para las actividades locales. Pero nosotros vamos, también tenemos ahora, se realizó el planteo de la Asociación Agropecuaria de Artiga para Expo Chiflero, y como medida muy similar al protocolo que está aplicando la Expo Prado, aplicaremos a este nivel con mucho menos público, obviamente, donde se va a disponer de un corredor sanitario con todas las medidas que estamos planificando probablemente, si todo evoluciona bien, autorizar el evento con un protocolo similar al de la Expo Prado. También el tema de motociclismo, automovilismo. Sí, el motociclismo tiene un protocolo a nivel nacional, que empezamos las actividades, motociclismo y automovilismo, un protocolo nacional que debe cumplir rigurosamente para toda aquella institución que es afiliada al... Y eso hemos tenido contacto también con la asociación a nivel de Artigas. Visitamos el autódromo donde tiene la pista, y una inspección ocular, y bueno, allí se va a realizar, que es importante siempre el uso obligatorio de tapabocas y la trazabilidad y control de temperatura. Siempre eso es muy importante, la trazabilidad de la gente que concurre al evento. Doctor, los clubes de fútbol, en la asamblea resolvieron no disputar el campeonato cuando se había hablado que los campeonatos iban a ser con público. ¿Esto brinda una tranquilidad en la parte sanitaria, digamos, que no se dispute en los campeonatos locales hasta el año que viene? Sí, para nosotros sí, porque recuerden que tiene que ser con público para ser viable, si no, difícilmente iba a ser viable el campeonato. Y siempre hablando de público, de las medidas sanitarias, siempre hay que redoblar el esfuerzo, el uso del tapabocas, el distanciamiento, que es difícil en varios escenarios, inclusive el contralor para nosotros. Así que, bueno, eso es una cierta tranquilidad.